La cuestión de las emergencias es un tema que siempre tenemos de alguna manera un poco latente, ¿no? Es verdad, están ahí. Como consejera siempre uno desea que no se produzca ninguna situación en la que se tenga que ver implicada el riesgo y la salud y la integridad de las personas. Pero la actitud responsable es hacer prevención y ser consciente de la necesidad de la formación para que en caso de que al final uno tenga la desgracia de tener que enfrentarse a una emergencia, todos los agentes implicados estén perfectamente engranados, coordinados, que todo el mundo sepa lo que tenga que hacer, porque si hay una cosa que es absolutamente contraproducente cuando uno tiene que gestionar una emergencia, si hay una palabra que tenemos que tachar de nuestro diccionario en la gestión de las emergencias, es la improvisación. Es la improvisación. El medio de la emergencia lo tiene que dedicar a improvisar. Ha sido considerado... Pensar aquí que la nuestra cooperación con Canaria en todos los niveles es excelente. Es el Cabo Verde. El Armado, como el Ministerio, pone como nivel de 15, puede llegar al máximo nivel del doctorado. Comenzar con más un compacto financiamiento a través de la Unión Europea. Hemos sido premiados con la Unión Europea. Va a haber superado un concurso serio. Y nos va a dotar al sistema de los técnicos. Sobre todo, aportarles una pregunta y decisión sobre qué puede aportar. Y la que es nuestro, el grado de prevención y seguridad integral de la Universidad Autónoma con el que tenemos grandísimas... Un grado plenamente inteligente. El Armado tuvo tres. Nuestro título propio tuvo 54 intervenciones en la MECA para... Un grado plenamente inteligente.